Yo tuve un trompo azul que fue mi hermano Lejano saltarín de piedras viejas Por la zurda del barrio a contramano Y en calles de portones y de rejas La punta de su acero fue una estrella Ninguno en la querella fue mejor Y en cambio dormilón en manos de ella Se dio a soñar temblándole el amor Mi trompo juguetón La poesía del grillo del zanjón Le diera un día perfil de corazón Y el hilo de un violín sin fin aquel cordón Más la tierra girando alucinada Como un trompo gigante de la nada Me traicionó llevándose al confín La esquina del jazmín La luna y tu mirada Mi soledad manchada de verdín Regresa sin piedad A la ciudad de barro y adoquín Mi trompo juguetón La poesía del grillo del zanjón Le diera un día perfil de corazón Y el hilo de un violín sin fin aquel cordón Más la tierra girando alucinada Como un trompo gigante de la nada Me traicionó llevándose al confín La esquina del jazmín La luna y tu mirada Mi soledad manchada de verdín Regresa sin piedad A la ciudad de barro y adoquín ¡Suscríbete al canal!